Oye, oye, y si vamos a investigar afuera mejor Es el rey Pou Es el rey Pou Espera, amigo, esa masa alienígena habla Vemos que yo me voy Pero pelotudo Ok, nuestra nueva aventura va a tener que ser acá afuera Ok, eso fue un peje lagarto Creo que el primer acertijo es hacer la musiquita bien Que el primer acertijo es hacer la musiquita bien, mira Tú vas a hacer un ritmo Y yo tengo que hacer el mismo ritmo Ok Con el palito ¿Con cuál? No lo hagas tan difícil que me puedo morir Puedes ocupar los dos No lo hagas tan difícil que puedo morir Te dije A ver, reiniciar El último intento No lo hagas tan difícil Ya, listo Ay, creo que era este Sí, dos meses Ahora este ¿Listo? Ay, creo que fue así Ojalá que sí Ay, la bestia Ay, otra persecución No mames Ay, por favor No Esta masita No sé de qué sirve Ay, no mames Pau Creo, vaya Creo que no sirves para nada Pau Ojalá que sirva de algo La tiro Toma, muere Lo siento mucho, Pau Pero creo que para eso sirves No, acá creo que no puedo No soy hermosante ¿Qué? Ah, sí ¿Tú te pareces mucho o no? ¡Ah! ¡La gatita! La gatita de la buena suerte ¿Te acuerdas de ella la que nos ayudó a que la gente se suscribiera? Sí Bueno, más que nada la que nos ayudó a que se hiciera El video más visto Las locas con los espadachines Por lo menos Pau Por lo menos Pau está bien Sí Quiero ser su compañero Pau Eh, no No siento mucho Amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde está? No te veo Ay, ahí estás Te ves horrible Pau Se prendió de la nada Bueno ¿Qué onda con este lugar? No tengo ni idea Bueno Ok, puse acá al Pau No sé cuánto se haya cortado este video Pero amigo, haz el puzzle Por si acaso Si nadie vio eso Lógralo, por favor Huele a marihuana Espera Pau ¿Por qué te escapas? Bueno, sabíamos que... Estamos ahí porque no lo cortamos ¿Dice 100% o no? Sí Ok, hay que dejarlo acá Y esperar a que procese Para transformarse en su mega forma Que vieron hace poquito O que vieron hace mucho Ok, a esperar Yo tengo que cortar un poquito el video Para que realmente pase Cinco horas después Ha pasado mucho tiempo Sé que no está de noche Pero este lugar está bien raro Así que... Amigo, creo que está avanzando más raro ¿Qué te hicieron? ¡Oh! ¿Ya llegó? ¿Ah? Espera Creo que se puso solito Que sabe Acomodarlo Cuidado, Pau Que nos pueden matar por tu culpa Si no te pones bien Esto te va a doler, amigo ¡Pero tú protejas al Pau! ¿Por qué eres un saluario? Ok ¡Pero hazlo! ¡Hazlo, güey! ¡Actívalo! Va a sufrir ¡Nam! 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 ¡Oh! El Pau ya está muy fuerte ¡Pau ya! Eso sí dolió Esa explosión Ok Ok No sé qué pasó con la cámara Como que se murió Este palito hay que ocuparlo en algo Yo voy a entrenar No, amigo No puedes entrenar hasta ahora Tengo que hacer algo Creo que es la última misión Para salir de Onos Antinueve Esta habitación es misteriosa Esta habitación es misteriosa No se puede acercar para que vean mejor Algo que... Amigo Hay que pegarle a eso Si no, no No podremos salir de acá Esto es definitivo ¡Hop! ¡Vamos! ¡Lo logramos, amigo! O sea, sé que parece loco Pero bueno Por fin podemos escapar De Onos Antinueve Es ok Es ok Y obviamente Persecución final Persecución final ¡Me dolió!